porque en crisis se encuentran más de 300 colegios privados de Norte de Santander, al parecer, por la falta de pago de las pensiones. La situación es preocupante porque ya algunos padres de familia deben más de cinco meses de este servicio educativo. El presidente del Sindicato de Educación Privada de Norte de Santander señaló que conocen el recurso que el gobierno nacional estableció por medio de los créditos condonables dirigidos a los padres para el pago de pensiones, pero este, según los directivos, no logra cubrir más del 5% de la totalidad de los estudiantes, que en el departamento supera los 33 mil alumnos que hacen parte del sector privado educativo. No está aportando los recursos suficientes para que por lo menos cubra el pago de pensiones de esos 210 mil estudiantes. Por otro lado, nos preocupa la situación del año 2021, porque los padres de familia no solo van a llegar con deudas de 4, 5, 6 meses a enero, sino que además siguen sin empleo. Asimismo, los padres de familia que han tenido dificultades para los pagos han señalado que la deuda supera los cinco meses y que además de solicitar los créditos condonables entregados por el Ministerio de Educación, los trámites son dispendiosos. Entonces hay que protegernos de eso. Yo llevo cinco meses de mensualidad y esto me ha quedado muy pesado y pues me parece que no entiendo por qué el gobierno no nos ha prestado el auxilio con lo del subsidio. Por ahora, los grados más afectados son Jardín y Transición, donde según las directivas de la Educación Privada en Norte de Santander, 17 establecimientos dedicados a este servicio han cerrado sus puertas.